Oye Bruno como ves, como suena como dice, así que vamos a ver Y ahora Y ahora, 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 y ahora Por el cielo, oye, y, por el cielo, si Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Sí, 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 no, no Sí, 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 no, no Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora ¡Ah! Y a lo largo que yo había soñado, para grabar los llorados míos. Y en el sueño que no compran cinco salidas, con las olas que están atiados. Y a lo largo que yo había soñado. ¡Gira vuelta! 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 ¡Para grabar los llorados míos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gira ahora, y ahora, y ahora! ¡Gira ahora, y ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!